Música Sacaron de Sonora directo para Jalisco Y dijo Eduardo Domínguez, voy a robar ojos vistos Mientras que en Guadalajara también pensaban lo mismo Era un caballo canelo tirando a flor de durazno Robó por todo Sonora, siempre jugaba tapados Su madre vino de Arabia, su padre del otro lado 500 mil de los grandes se jugaron en sus patas Ese de Tepatitlán, también dólares rolaban Decían que estaba perdido el que al prieto le apostará Música Ahí te voy Guadalajara Música Los grandes apostadores al verlos se deslumbraron Pues al prieto de Jalisco sus paisas se le voltearon Decían que estaba perdido el que al prieto le apostará Música Cuando se abrieron las puertas los caballos se vinieron Como a las doscientas varas al sonorense lo vieron Que lo alcanzaba una sombra y le ganaba terreno Música Adiós prieto de Jalisco te quedas con mi dinero Ve y dile a los Rubalcaba que en la revancha los quiero Si te llevan pa' Sonora en Hermosillo te espero Música 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 Música